El penúltimo trimestre del año 2021 de junio-agosto, y a diferencia de lo ocurrido el año pasado, hubo una tasa de desocupación del 9.3% con respecto al 12.9% que registró el 2020. Sin embargo, siguen siendo números altos para una zona que es la que genera el mayor producto interno bruto del país en torno a la minería y el cobre. El mercado del trabajo muestra signos de reactivación en nuestra región, que van de la mano con las etapas de desconfinamiento. Hoy, la desocupación se sitúa en un 9.3%, muy por debajo de aquella cifra que existía hace 12 meses, que era de un 12.9%. Esto se explica por la creación de más de 31.000 nuevos puestos de trabajo en los últimos 12 meses, Lo que también destaca la creación de empleo femenino, que se ha incrementado en un 10%, permitiendo bajar su tasa de desocupación a un 8%. El informe también reveló que por categoría ocupacional la variación de las personas ocupadas fue incidida por los asalariados del sector privado, 8.5%, es decir, personas con empleo formal. La tasa de desocupación de las mujeres de la región de Antofagasta alcanzó el 8%, disminuyendo en un 3.5 puntos porcentuales en 12 meses, debido a la baja de las desocupadas, 26.7%. El aumento en la fuerza del trabajo femenina fue de un 5.9% y el ascenso de las ocupadas de un 10.1%, provocando una menor presión en el mercado laboral femenino. Sin embargo, esto no es suficiente y tenemos que seguir trabajando fuertemente porque estas mismas cifras demuestran que la conmutación en nuestra región sigue en niveles demasiado elevados. Es por eso que debemos trabajar todos los actores en forma conjunta para generar las condiciones para que los empleos que se generan en la región de Antofagasta sean ocupados por trabajadores que residan en nuestra región. Las ramas económicas que incidieron en la alza de los ocupados fueron construcción con un 70.6%, transporte con un 32.5% y actividades de alojamiento y de servicio de comidas con un 40.2%. Gracias por ver el video.